Buenos días queridos alumnos de cuarto de primaria. Hoy 24 de abril vamos a hacer otro dictado. Preparad vuestro cuaderno, escribimos la fecha de hoy y el título dictado. Ánimo, vamos allá. Ya sabéis que lo hacemos igual que en el cole. En la siguiente diapositiva sólo vais a escuchar el dictado completo. Al pasar a la siguiente es cuando empezaréis a copiar y os voy a dictar tres veces cada oración. Incluso hay una oración muy larga que dictaré tres veces cada parte de la oración. Y al final repetiré de nuevo el dictado completo para que podáis revisar la ortografía y comprobar que no os falta ninguna palabra. Allá vamos. Renato es un ex biólogo un poco extravagante. Punto y seguido. Disfruta explorando lugares donde puede haber fósiles. Punto y seguido. Aparta las hierbas y excava con la esperanza de hallar huevos o huesos enterrados. Punto y seguido. Una vez me llevó a ver su colección. Punto final. Renato es un ex biólogo un poco extravagante. Punto y seguido. Renato es un ex biólogo un poco extravagante. Punto y seguido. Renato es un ex biólogo un poco extravagante. Punto y seguido. Disfruta explorando lugares donde puede haber fósiles. Punto y seguido. Disfruta explorando lugares donde puede haber fósiles. Punto y seguido. Disfruta explorando lugares donde puede haber fósiles. Punto y seguido. Aparta las hierbas y excava. Aparta las hierbas y excava. Aparta las hierbas y excava con la esperanza de hallar huevos o huesos enterrados. Punto y seguido. Con la esperanza de hallar huevos o huesos enterrados. Punto y seguido. Con la esperanza de hallar huevos o huesos enterrados. Punto y seguido. Una vez me llevó a ver su colección. Punto final. Una vez me llevó a ver su colección. Punto final. Y última vez. Una vez me llevó a ver su colección. Punto final. Ahora es el momento de que comprobéis que no os habéis zampado ninguna palabra y reviséis los detalles de ortografía. Repito el texto de nuevo entero. Renato es un expiólogo un poco extravagante. Punto y seguido. Disfruta explorando lugares donde puede haber fósiles. Punto y seguido. Aparta las hierbas y excava con la esperanza de hallar huevos o huesos enterrados. Punto y seguido. Una vez me llevó a ver su colección. Punto final. Seguro que lo habéis hecho genial. Ha llegado el momento de corregir vuestro dictado. Ya sabéis, con lápiz verde bien afilado para poder aprender de nuestros errores. Al igual que Vanessa, os he destacado en amarillo las palabras relacionadas con la ortografía de este tema. Hemos visto que se escriben con H inicial las palabras que empiezan por IE y UE. Y en este dictado tenemos hierbas, huevos y huesos cumpliendo esa regla con H. También hemos visto que se escriben con H los verbos haber, hacer, hablar, habitar y hallar y sus respectivas formas. En este dictado nos aparece haber y hallar. Hemos visto que se escriben con X las palabras que comienzan por los prefijos EX y EXTRA. Y tenemos EXBIÓLOGO, EXTRAVAGANTE, EXPLORANDOM y EXCAVA. Todas ellas con X. Y por último, revisamos las reglas generales de acentuación y observamos tildes en EXBIÓLOGO y en FÓSILES por ser palabras esdrújulas, así como en LLEVÓ y COLECCIÓN por ser palabras agudas terminadas en vocal o en N. Seguro que lo habéis hecho genial. Recordad revisar también la mayúscula inicial y coincide con un único nombre propio en este dictado. Os mando un abrazo muy fuerte. Recordad copiar también las palabras que nos vienen muy bien para memorizar cómo se escriben correctamente. Un besito.